¡Full de parejas! No, no hay full de parejas, eso es una pareja. ¿Full? No, eso no es un full. ¡Full! Cinco veces seguidas. Han perdido las instrucciones. Tommy sabe jugar. Pero Tommy no está aquí. Full de dados. ¡Qué lástima! Le habría gustado mucho, me reí. No quiso ponerse el traje de peregrino. ¿Por qué no te pones tú el traje de peregrino? Tú querías presumir de tener un día estúpido de acción de gracias. No es por eso por lo que quería un estúpido día de acción de gracias. Lo hice por vosotros. ¡Admítelo, Dick! Solo te importas tú. Es que tú no te has divertido. Sí, si le llamas diversión a pasarme el día en la cocina con estas dos charlatanas. ¡Eh! Una de esas dos charlatanas es su nodo. ¡Sí! Estoy harta de todos. ¡Se acabó la fiesta! ¡Mejor! ¡Vete, sí! Ahora tengo algo por lo que dar. Gracias. ¡Gracias por nada! Por eso yo prefiero ir al pub. Nunca me había sentido así. Yo nunca me había sentido tan pegajoso. Harry, mañana me tengo que ir a Orlando, pero... Vuelve de... Me gustas Harry, tú. No eres como los demás. ¡Ah! Eso es una gran verdad. ¿Tú crees que podríamos conseguir que funcionara? No sé, ahora ya estoy muy cansado. Me refiero a lo nuestro. ¡Ah! Sí, creo que lo nuestro puede funcionar. Yo también. Aunque tu familia es un poco rara. ¡Ah! Tu madre es la señora Ducek. Ah, Mary, siento mucho todo esto. ¿Qué? La tensión, las peleas, la mayonesa cortada. Sí. Das y das y das hasta que ya no puedes dar más. En mi casa pasa lo mismo. ¿En tu casa pasa igual? ¿Por qué iba a ser distinta al 99% de las casas de Norteamérica? ¿Y el otro 1% qué? Con ética. Hola, chicos. Tommy, has vuelto. Os dejaré solos. Siento haberme ido así. No, no importa. No fue tuya la culpa. Sí, he descubierto algo genial. ¿Recuerdas que querías que este fuera un día especial, pero salió a la superficie el rencor que siento por ti y terminamos pasando el día evitándonos? Sí. ¿Es normal? Es que yo iba a decirte lo mismo. Los gritos, las peleas, los resentimientos, eso... Eso es acción de gracias. O sea que lo hemos hecho bien. Sí, bordado. Viva. Tommy. Nunca me he sentido tan satisfecho. Miro a mi alrededor y solo veo rostros familiares. Unos más familiares que otros. Pues a ti casi no te conozco. Pero no importa porque esta noche todos somos familia. El día perfecto de acción de gracias. Ahora, el postre perfecto. ¡Sorpresa! ¡No! ¡No! Bueno, ¿no a todo el mundo le gusta la gelatina? No nos dejaremos sorprender otra vez por una de estas fiestas. No te preocupes, teniente. Después de esto no creo que haya otra hasta dentro de unos meses. Por cierto, después de preparar la comida de hoy, me merezco un descanso. ¿Sí? ¿Qué piensas hacer? Pues mañana me pasaré un día tranquilo en el supermercado. ¡Estupendo! Me han dicho que hay ofertas. ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Qué bien!